está haciendo corajes! vamos a comer un rico pollo a la crema! un rico pollo a la crema! un rico pollo a la crema con arroz como le llamarían ustedes? a que horas y contigo? son a las 8 exactamente muchas gracias no es verde de pollo, no porque no se, no tiene masa, solo es crema, pollo de cilantro molido con poblano y ya, ya quedo bueno saben a quien le robé la receta? le digo a quien le robé la receta? al rato la subo en mi página yo creo que le están saliendo los dientes yo creo que eso pasó a la vecina yo ni conozco a la vecina yo la verdad que ni conozco a la vecina hace todo lo que hace todo lo que muchas gracias un saludo